Si tú también has escuchado esta frase, ¿para qué te vacunas? Si te vas a contagiar igual. O si te han hecho creer que las nuevas variantes de la COVID-19 eliminan la efectividad de las vacunas, te explico por qué no es así. Una vacuna es eficaz contra cualquier enfermedad cuando su efectividad supera el 50%. Así que calma, porque esto es precisamente lo que ocurre con todos los fármacos aprobados contra la COVID-19. En todo el mundo se han aplicado cerca de 5.000 millones de dosis contra el coronavirus, pero las variantes Delta y Delta Plus han ido ganando espacio en países con un alto porcentaje de inmunización. Para calcular si una vacuna es efectiva ante un virus, hay que conocer cómo de fuerte es la protección inmunológica del fármaco para así evitar el contagio, la hospitalización y la muerte. Pfizer es efectiva en un 95% contra cuadros severos de las variantes Alfa y Beta y ha dado a conocer que una tercera dosis contra la Delta aporta 5 veces más anticuerpos en personas de 18 a 55 años y hasta 11 veces más entre los 65 y 85 años. Sobre la protección específica de Moderna, aún no hay estudios concluyentes frente a las diferentes variantes, pero los expertos creen que puede funcionar de manera similar a Pfizer, ya que ambas comparten la misma tecnología. Janssen ha demostrado una efectividad general de hasta el 72% y hasta el 80% contra casos graves de la enfermedad. Sin embargo, un estudio reciente afirma que esta vacuna es menos efectiva contra la variante Delta. Si te han vacunado con AstraZeneca, estás protegido hasta un 74,6% frente Alfa y Beta y hasta un 60% frente a la infección sintomática con Delta. Además, protege hasta un 93% contra la hospitalización causada por esta variante. A ver, te resumo. Sí, las vacunas aprobadas son efectivas contra todas las variantes de la COVID-19. Aunque estés vacunado, la Delta puede provocar que te contagies con mayor facilidad. Sin embargo, estos fármacos reducen las hospitalizaciones.